Miedo, sorpresa y tensión. Esas son algunas de las sensaciones que experimentan los espectadores ante las películas que se reproducen en las pantallas de sus celulares y computadoras en el medio de la oscuridad. Es que hasta el 13 de diciembre se lleva a cabo la vigésima primera edición del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, el popular Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico y Bizarro que este año, a raíz de la pandemia, se lleva a cabo de manera virtual. Para poder visualizar las diferentes obras audiovisuales nacionales e internacionales tenés que acceder a las plataformas de Flitzo, Contar y YouTube. En Flitzo te vas a encontrar con estrenos diarios escalonados que están disponibles por 72 horas. Allí vas a poder disfrutar de la competencia internacional de largometrajes donde se destacan films argentinos como Sangre Burdalac, Historia del Oculto y El Juego de las Cien Velas. Además, en la competencia iberoamericana de largometrajes te vas a poder encontrar con films nacionales como El Cadáver Insepulto, Los Amigos del Anillo, La Parte Oscura y Leni. Y en la competencia Bizarra también se destacan largometrajes nacionales como Látex Rojo. Además de ver todas estas propuestas de las competencias vas a poder acceder a las secciones Panorama Argentino que está integrada por films como La Hermosa Fantasía del Propósito Final, Anansi y El Sótano de las Almas, la sección de Invasión Japón con distintas películas de este país y además diversos cortometrajes. Por otro lado, en la plataforma Contar también vas a poder disfrutar de diferentes películas que forman parte de la competencia Bars Contar que están de manera permanente hasta el 13 de diciembre. Allí vas a poder acceder a los largometrajes Matar al Dragón, dirigido por Jimena Monteoliva, Tóxico, de Ariel Martínez Herrera, Las Furias, de Tamae Garategui, Devoto, La Invasión Silenciosa, de Martín Basterreche, Una Chica Invisible, de Francisco Vendomir, Lava, dirigida por Ayer Blasco, No Sabés Con Quién Estás Hablando, de Demián Rugna y Los Que Vuelven, de Laura Casabé, además de la sección de documentales donde se destaca el filme argentino Líbranos del Mal. Y por último, en YouTube, en esta plataforma, vas a poder encontrarte con actividades especiales todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Allí vas a poder disfrutar de talleres de maquillaje, de propuestas como El Caso de Aterrados, el conversatorio sobre el cine de Stephen King, también el cine de Darío Urgento, Historias entre tumbas, a cargo de Luciano Saracino, además de todos los encuentros con los diferentes directores que forman parte del festival. Para conocer todas las actividades y las últimas novedades que integran este popular festival que remite al terror, a lo fantástico y a lo bizarro, tenés que ingresar a su sitio web, que es www.festivalrojosangre.com.ar o también a sus páginas de Facebook e Instagram. Así que ya sabés, tenés propuestas de terror para disfrutar desde los distintos dispositivos electrónicos disponibles en tu hogar.